Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Risex Responde. Esta es una serie en la cual respondo todas sus dudas referentes a One Piece dando mi punto de vista. Quiero agradecer a los miembros Hopper Hernández, Elitex Revolution, Don Sifu, Alejandro Cuadra, Yulano Casiatore, Edwin Mejía, Alex, Molly Diluc, Carlos Alba, Miguel Contreras, Brea Games, Gael CR, Federico Cuevas, Luis Armendariz y Mateo Martínez con los rangos comandante y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Rafty pregunta ¿El ataque final de Zoro al derrotar a King estaba cubierto de Haki del Rey avanzado? Zoro después de la paliza que le estaban dando y haber recordado su pasado, se levantó y tomó a Enma sin contenerse. Desde ese momento hasta que la pelea finalizó usó Haki del Rey avanzado. Los rayos negros de sus espadas no pararon. Obviamente el ataque final fue hecho con recubrimiento de Haki del Rey. Aquí la cosa es que gracias a Enma pudo desarrollarlo. Al ya no contenerse para evitar que Enma le extraiga demasiado Haki y morir dejó que todo fluya. Se podría decir que Enma le permitió a Zoro llevar su Haki del Rey al siguiente nivel. Obviamente poniendo de su parte al no contenerse el mismo. Yodakun pregunta ¿Si has notado? Todas las armas ancestrales han estado en reinos o países que estaban apartados del gobierno mundial. Plutón, Wano, Poseidón, Isla Yoyín. Hasta hace poco aceptada por el gobierno mundial. Por lo que Urano estaría en Elbaf. ¿Qué opinas? Tiene mucho sentido. De por sí por lo poco que se ha dicho, parece que las armas ancestrales pertenecían en parte al Reino Próspero. Aunque Poseidón es una pertenencia, había un lazo entre la princesa Sirena y Joy Boy. Lo más probable es que el resto de armas ancestrales los hayan dejado a sus aliados más poderosos para que la protegieran. Plutón a Wano y Urano a Elbaf. Lo que me causa curiosidad desde el arco de Pan Hazard es que mencionaron que con un ejército de gigantes se podría llegar a conquistar el mundo. De por sí a las armas ancestrales también se las considera tan poderosas como para conquistar el mundo. Crocodile creía eso de Plutón y por eso lo quería. Es muy curioso cuanto menos y le daría más sentido a que Urano sí esté con los gigantes. Miguel Inglés pregunta ¿Y si Laftel estuviera en el Florian Triangle y las criaturas que aparecieron al final de Thriller Bark fuesen los guardianes del clan de los D que custodian Laftel? De esta forma nadie llegaría ya que entre la niebla los monstruos y que no está en el nuevo mundo nadie buscaría ahí. Los Rwad Poneglyph aparte de su ubicación si juntamos la información de todos podrían indicar cómo navegar entre la niebla por ese mar. Eso explicaría por qué al final del arco de Thriller Bark los guardianes del clan de la D, los monstruos, observan de lejos el barco de Luffy sin atacarle al reconocerle como uno de los suyos. Nos dejaron muchos misterios con este mar. Las sombras gigantes incluso dejaron un hype terrible. No sería descabellado que allí se encuentre la isla mítica justamente porque es un mar desconocido y de difícil navegación. Sin embargo lo de las sombras siendo guardianes y evitando atacar a Luffy porque es uno de los suyos ahí sí ya está un tanto descabellado. Tsunesha que fue en la cama de Joy Boy no sintió nada en Luffy hasta que él despertó su fruta. Sólo allí sintió el regreso de Joy Boy. Así que si ni Tsunesha lo sintió teniéndolo encima suyo menos estas sombras que estaban a la distancia. En caso de ser guardianes claro está. Ryu Hanawa pregunta. Si Grimble atacara a Luffy con su habilidad de absorber cosas, crees que con el despertar este evitaría eso ya que con caído Luffy aceleraba su corazón para evitar perder su transformación. Luffy en su estado despertar se vuelve muy impredecible. Uno no se espera con qué saldrá a continuación. Si con caído aceleró su corazón, en caso de que Grimble quiera absorberlo a lo mejor se abra esa parte de su cuerpo como lo hizo Katakuri para evitar los golpes con Haki o hasta lo esquive de forma cartoon como lo hizo en su lucha contra Enel. Muchas cosas podrían suceder con el despertar de Luffy. Alcidas Daniel pregunta. ¿Raisax, los miembros del Gorosei son antiguos almirantes de la marina? Esto es algo que nunca se ha revelado y ni siquiera han dado indicios. Sin embargo, no lo descarto del todo. ¿De dónde pudieron salir estos tipos para llegar a lo más alto del gobierno mundial? Se sabe que cada cierto tiempo cambian de miembros ya que cuando se habló de la fruta legendaria mencionaron que los antiguos miembros del gobierno mundial borraron el verdadero nombre de la historia. Lo más probable es que agentes del CP0 o altos mandos de la marina luego de cumplir sus funciones puedan ascenderlos al punto de llegar al Gorosei. Kong por ejemplo era almirante de la flota. Cuando se retiró para que Sengoku asume el puesto, pasó a ser comandante en jefe del gobierno mundial. Si bien la marina pertenece al gobierno mundial, es una organización independiente. Kong al dejar el puesto más alto de la marina pasó a ocupar un gran puesto directo en el gobierno mundial. Si no fueran a derrotar al gobierno al final de la serie, tal vez Kong pudo llegar a haber ascendido hasta ocupar el puesto de alguno del Gorosei que quede vacante. Dicho esto, no descarto que algún miembro del Gorosei anteriormente haya sido almirante, almirante de la flota o alguien importante de algún cypher poll. Sebastián López pregunta. Si Luffy enfrentara a Akainu, Sora Fujitora y Sanja Kizaru en la gran guerra contra el gobierno mundial, ¿quién crees que enfrentará a Ryokuyu en la gran guerra? ¿Será Yamato o Jinbei? ¿O piensas que caerá en este arco? Así Ryokuyu caiga en este arco, sí o sí aparecerá de nuevo en la guerra final. A mí me gustaría que Jinbei se encargue de él. Sin embargo, Yamato ha mostrado un gran poder y haki del rey avanzado sobre todo, el haki más poderoso. A lo mejor en fuerza, Yamato es superior a Jinbei y ésta se encargue de Ryokuyu en la guerra final. Toca esperar a ver cómo Oda desarrolla a Yamato porque cuando Robin ingresó a los Mugiwaras parecía incluso más fuerte que Sanji y Zoro o esa sensación daba. Héctor Pérez pregunta. Hola Rysax, ¿crees que el último Roat Poneglyph lo tengan los revolucionarios y Robin sepa de esto por el tiempo que pasó con ellos? En la revista Road to Laftel se dieron tres posibles ubicaciones del Roat Poneglyph. Uno de ellos fue Vira, una isla que está en guerra civil y probablemente los revolucionarios estén involucrados. No se descarta que ellos lo posean, sin embargo, no creo que Robin sepa de esto ya que si no lo hubiera dicho. Aparte, Robin estaba un tanto confundida cuando vi el contenido del primer Roat Poneglyph que le preguntó incluso a Nami, la cual le confirmó que es como un mapa. Como digo, hay posibilidades de que los revolucionarios lo tengan, pero dudo que Robin sepa o si sabe, no creo que lo haya leído. Gonzalo Gabriel Prios pregunta. Hola Rysax, saludo desde Córdoba, Argentina. En el caso que sí hayan capturado a Sabo y Luffy vaya con su ejército al rescate, tal vez el Roat Poneglyph se encuentre en manos del gobierno mundial, lo que no significaría un desvío. ¿Qué opinas? Este sería un escenario muy favorable, pero el Roat Poneglyph tendría que estar justamente donde tengan capturado a Sabo y dudo mucho que el gobierno lo tenga en alguna especie de prisión. Si está en manos de ellos debería estar fijo en Mary Joyce, ya que ellos no permitirían que ni la marina ni nadie los obtenga. Ellos quieren desaparecerlos. ¿Qué mejor que ocultarlo donde nadie normal entraría? El castillo de Pangea o su sala de tesoros. Bien Nakamas, si quieren participar en un siguiente Rysax responde, solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas, aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!